La educación pública Defender la educación pública es elevar la calidad Que vayan los más necesitados, a los más pobres Aquellos que esperan de los otros cualidades Compromiso, educación, más educación y educación de la buena Lo que realmente estamos haciendo es retomar el camino perdido por 20 años Se comprometieron a que carrera tendría un sistema de evaluación y no se cumplió Porque no solo es cuánto nos vayan a pagar más a los trabajadores de educación o a cada uno de los maestros Es que carrera tiene que ver con algo más Compañeras, compañeros, mucho lo han dicho ustedes de varios elementos Las impuestas así lo demuestran El maestro quiere prepararse más, saber más, conocer más El maestro tiene vocación de servicio El artículo salarial no llegue porque es compadre o amigo de tu lado O el dirigente seccional se abrojó carrera sin que esté en el aula No han habido protestas por eso Díganla, las han habido Hay secciones donde a veces el dirigente tiene más puntos que el que esté en el aula ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible eso? Y le acabó para mí la historia de este sindicato Eso es eso Aquel maestro que tenga niños con problemas en su casa de violencia intrafamiliar Y la maestra, el maestro que vaya a buscar a la familia Que platique con la familia Que haga suyo el problema del niño Que busque la solución Que se tiene derecho a un destino Y habrá voces que no te exigen Y habrá descalza que decida que estamos conculcando derecho Mienten Estamos rescatando algo fundamental La dignidad El orgullo La visión La visión De ser maestro Vemos En todo el mundo Incluso las inversiones Cada vez más sofisticadas Están a la búsqueda De la mayor calidad Y capacidad Lo mismo de obreros Que de empleados Y que de administradores Y como muy bien ha dicho aquí la maestra Del vestido Más que para reformarlo Es para profundizar Es para reencauzarlo Es para llevarlo precisamente Al curso profundo y verdadero En donde se encuentre precisamente La responsabilidad de la maestra y del maestro Y especialmente su vocación Eficaz de enseñar También su merecido ingreso Reflejado precisamente En su salario Obtenido con tanto esfuerzo Se trata De una decisión modular Que además En todo el seguro Fortalecerá el papel De las maestras Y los maestros de México En la transformación del país